Este miércoles 2 de junio venía al mundo el segundo hijo de Sara Carbonero e Iker Casillas en el Hospital Ruber de Madrid. La periodista daba luz por cesárea en un parto programado y a su lado ha podido estar el futbolista que viajará a Francia el próximo 8 de junio con la selección española para jugar la Eurocopa. Iker Casillas y Sara Carbonero ya tienen a Martín de dos años que ha recibido a su hermanito el pequeño Lucas, nombre que nos han desvelado los papis en las redes sociales ante la duda que había hasta el último momento. Asimismo y con una tierna fotografía Iker Casillas y Sara Carbonero nos han presentado al pequeño de la familia. Ayer día 2 de junio nació Lucas, me alegra contaros que todo salió fenomenal y estamos muy felices. Bienvenido a nuestro mundo Lucas, te conocimos ayer y no nos puedes hacer más felices. Estaremos muy pendientes ya que en los próximos días es probable que la pareja salga ante los medios a las puertas del hospital como en su día hicieron con el nacimiento de Martín.